En vivo desde TV Azteca, TV Azteca Conecta, claro que sí Hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a este canal, a este hermoso canal de Silva Que lo tengo abandonado, bien abandonado, ya no subo desde, ni siquiera lo he abierto En el momento de que estoy grabando esto, no he abierto este canal Este, entonces no sé cuándo fue la última publicación, no me acuerdo ni cuál fue el último video que subí a este canal Andamos activos allá por Folclor Mexicano para que se vayan a suscribir también por allá Este, y bueno, ay, este video, como ya lo vieron, ya vieron el título del video, así festejé mis 19 años Esto fue en febrero, estamos en abril, este, ajá, pues no sé por qué lo estoy subiendo hasta ahorita Porque aún no es influencer, influencer ocupado, pero pues ya lo importante es que se está subiendo Es que se está generando contenido Se supone que esto no tenía que haber pasado Esta, esta situación de hacer este videíto, no, tampoco tenía que haber pasado Pero, este, dado las circunstancias que creo que va a pasar Es que yo iba a grabar, o sea, faltando 8 días para mi cumpleaños, el 13 de febrero Este, iba a grabar como el proceso, ¿no? Así Así de que día, este, 2 de, faltando para mi cumpleaños Estuve comprando el pastel, no, no sé, no, la verdad no, pero, pero una cosa así Cosa que no me resultó, no me quedó, ya, ya lo sabemos, ya lo van a poder ver, inicié bien Pero, como que, ajá, entonces, este, pues no quedó Un día antes, un día antes estuvimos ahí, este, poniendo los adornos Estuvimos, este, eso yo organizando Bueno, desde mucho antes, no lo grabé, no sé por qué no lo grabé, es que se me olvidaba O sea, la situación de por qué no lo grabé fue porque se me olvidaba O sea, de repente era como de, ay, yo hubiera grabado eso Ay, yo hubiera grabado, ay, te hubiera grabado Y entonces, este, pues ya, se me olvidaba Este era el chito Pero entonces, este, días antes, o sea, faltaba un mes y ya tenía los adornos O sea, yo ya, aquí Aquí ya tenía, con lo que iba, adornar Entonces, este, pues ya, ya me estuve acompañando Fuimos a dar vueltas por todo el centro Para lo que quería, lo que más o menos planeaba Me iba a hacer, este, bocetos Porque aquí, aquí se planeaba Uno que va a ser administrador Pues tiene que administrar Ocupar los cuatro elementos de la administración La planeación, organización Eh, no, era la dirección Ah, al final era el control Planeación, organización, dirección y control Entonces, este Pues sí Uno tenía que utilizar todos esos métodos Entonces, pues ya estuvimos ahí en un van de vueltas al centro Comprando un van de cosas No fue a la fiesta, tendrás dos motivos Qué gente Este, y pues ya Llegó ese día Este, pues ese día no hice nada Estuve aquí acostado Ah, bueno En la mañana fui al lugar Eh Ah, este Estuve ahí viendo varias cosellas Estuve más aquí en mi casa Y dije Vamos a descansar Porque la noche va a ser larga Y sí fue larga Este Y pues ya Así llegó ese día Ya empezaba a las cinco Yo no pensé que fueran tan puntuales Este Pero pues así pasó Yo, ese día Comenzaban las visas del pueblito O de la Ajá Normalmente esto lo van a ver Que Personas Pues De amigos Somos doscientas personas Este Entonces comenzaban las visas del pueblito Pues Hashtag Folklore Mexicano Hashtag Influencer Hashtag tengo que grabar videos Hashtag tengo que producir Hashtag la que no produce no luce Hashtag Este Quiero grabar todo Hashtag ya estaba planeado Este Acá Ajá Entonces este Pues ese día nada más quería conocer la introducción Eh Yo esperé a Natalia Saludos a Natalia Espero que ve este video Y si no lo ve Pues ya después se lo mandaré Eh Yo esperé a Natalia En el jardín Porque me iba a ayudar a grabar unas cosas ahí Sobre la inauguración Y así Pero estaba cerrado Y ella venía súper tardísimo Teníamos la planeación Porque aparte bailé con ella Este Un guapango No habíamos ensayado nada Queríamos ensayar Ya no pudimos ensayar Ensayamos como un minuto Antes de bailar Y pues Pero ese día más Más adelante Entonces Este Pues ya nos quedamos de ver ahí Ya eran las cinco Yo todavía Quise Ay grábame Grábame Este Pues por la Principal calle de ahí Del pueblito Entonces Pues ya Pues ya dije A ver grábame Este Haga una introducción Rápido Esto rápido Aquí se soluciona Un asimbrancer Y le queda la primera Este Pues sí se quedó la primera Pero ya no En sí que la utilicé Ya íbamos bien tarde Ya me estaban hablando Como ¿Dónde estás? Ya son las cinco y media Y pues ya no Ahí vamos Yo todavía tenía que pasar Por unos globos Los globos de Gash Este Y pues ya pasamos Este Ya nos llevamos Este El programa ni me ayudó Este Me estuvo ayudando así como que Pues así en la parte principal Ya cuando llegó Ya había gente Ya había algunos Invitados ya A esa hora A las cinco y media Este Y pues yo como Oye Auxilio ¿Por qué llegaron dos pantones? Y pues ya no Eso fue como el primer inconveniente Yo como De ahí ayudar Este Y pues ya Este Todo fue desarrollándose Normal Bonito Cool Amigos que no veía Desde hace mil años Este Sí Amigos que no veía Desde el Julio del otro año 2019 Pues volví a ver Hasta febrero Este Amigos que conocí En el 2016 Y entonces Eran como Pues ahí Tendemos como Todos juntos Aquí celebrando No estaba así Como a tiempo Se supone que Ya estaba como El horario establecido Porque Hashtag administrador Entonces estaba como El horario de seis A Bueno Era de cinco A siete A ocho A siete A siete y media A siete y media Que era como El lamp Se dijera Todos van a llegar Como a las seis Este Pues sí Una hora y media Llegué a las ocho Comenzó este show Este Mientras yo me fui Me desaparecí Con Natalia Para Para ¿Ya llevo diez minutos? ¿Qué? Ay bueno Este Ya con esto cierro Para que no se haga eterno Este video Pues ya Pues ya Me fui con Natalia Ensayamos un minuto Fue como de Ok Para tener lo que Sea que salir Ya estrés total Muy muy Qué hermosa Mi camisa Que me hicieron Así me bordaron A mano Estaba muy Muy bien adaptada Bueno la verdad Es que se hizo El diseño Como No original Pero se Se hizo una propuesta De vestuario Entonces Pero estuvo muy padre Quedó muy cool Este Después me tomaron Las fotos Con esa camisa La verdad es que No tenía la oportunidad De tomarme fotos Pero este Pero ya después Se daba la oportunidad Y pues bailamos Lo que teníamos que bailar ¿Salió bien? Sí Sí salió bien El problema Fue cuando empezaron A gritar Otro Cuando empezaron A gritar Otro 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 Ya valió Porque no teníamos preparado Otra cosa Pero Dijimos Ok Ok El público Quiere más Le vamos a dar más Ya no aguantamos Pero este Pero sí Pero igual Nos olía bien Ya después Pues ahí Todos estuvimos Bailando 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 No tengo videos Algo que sí dije Juan Ese día Fue como de Ok No se me ocurrió Designar a alguien Que grabara O me estuviera grabando Porque no sé Se me olvidó Estaba En otras cosas Entonces nadie me grabó Bueno O sea Videos así chiquitos De 14 segundos Para las historias de Instagram Pues sí Pero nada más Tengo como 3 4 Y ya Pero así de mi parte Quienes me conocen Saben que yo voy a una fiesta Y todo el día Estoy aquí Así Y grabando a medio mundo Así Y pues a esta vez No Esta vez No hubo de ese tipo Y dije Vamos a disfrutar Este De hecho La pila de mi celular Estaba en 100 Y quedó en 80 Entonces A las 3 De la mañana Que acabó Entonces Este Pues ya Pues ya Este Yo no tengo tantos videos Por eso es que este video Se va a ser muy cortito Bueno No tan cortito Porque ya me eché la plática De 10 minutos Pero Este Pero en cuestión de videos De lo que pasó Pues no va a haber mucho que ver Porque pues no No grabé nada Y hasta después me acordé Y dije Ay Yo estaba grabando video Pero este Pero pues ya Muchas gracias a todos los que fueron A los que no fueron también Este Ya están bloqueados de mi Facebook No se preocupen Este No es cierto Pero Pero pues ya Muchas gracias Me divertí mucho No sé cuándo voy a volver a hacer otra fiesta Esperemos que para el próximo año Eh Vemos Pero Pero me divertí mucho Me hicieron falta personas Sí Eh No vamos a decir quién Pero Pero sí Estuvo muy divertido Me divertí La gocé Bailé Este Y pues ya Creo que estuvo Estuvo bien Lo importante era que me gustara Lo importante era la compañía Lo importante era que estuvieran ahí Este Si bailamos Si cantamos la tusa Si matamos la tusa Este Lloramos con la de todavía Eh Y pues ya Creo que fueron muchos momentos muy cool Al otro día estuvimos muertos Porque eran las 3 Yo me levanté a las 7 Porque iba a grabar un video para Folklore Que si quieren pedir a ver Y lo del paseo del buey Entonces yo tenía que estar a las 7 Pues este Ahí es donde iban a ser Como el adorno De este animal Entonces si lo logramos Dormí 3 horas Después de eso me fui a trabajar Al entrar a las 12 Sí Ahí estaba Salí a las 8 9 No recuerdo a qué era salir Pero Pero no dormí Nada más dormí 3 horas Y pues ya el siguiente día Este Pues ya Pues ya este No sé qué pasó el otro día Pero creo que seguí con mi vida normal Supongo Pero sí fue intenso Este Dormirme nada más 3 horas Y volverme a dormir Hasta las 10 de la noche Pero Pues así es la vida amigos Me quedaron las ojeras De ese día Y pues bueno Espero que disfruten estos videos Ya me voy Y este Mucha plática por aquí Y luego les platico Nosotros bien Si es una maldita Y pues ya Muchas gracias a todos los que fueron Espero volvernos a ver Espero volverlos a disfrutar Como lo disfruté Como los disfruté a todos ese día Y Pues ya Nos vemos Si disfruten el video Va a ser corto Sí Lo van a ver Pero Pues es algo digno Y ya después estaré haciendo videos Ya para Amigos bienvenidos a un nuevo video Hoy los estoy saludando Desde Cualma S.A.D.C.B. Claro que sí Este Y pues ya estamos aquí Haciendo los abogos Falta No exactamente Ocho días Para mi cumpleaños Amigos Este Y diez días Para la La fiesta Para La rumba Claro que sí Este Y pues ya Estoy Este Trabajando A todos los encargaros Diferentes Departamentos Si no volve a presentarse Hasta el final 15 Es por su checado Hay que ir por el checado Amigos Y este Y pues ya Que faltan ocho días Cuantan diez días Para la fiesta Ocho días Para mi cumpleaños Y pues ya Les voy a estar narrando Lo que pasa Aquí Y nos vemos ¿Qué estamos haciendo a dormir? ¿Qué estamos haciendo a dormir? Ya queremos que sea sábado. S-A-S-B. Sociedad Anónima de Capital Variable. ¿Qué andamos buscando, amigos? ¿Qué andamos buscando, Mísela? Para tu papá. Para su corjedor. Saludos a la corjedor que está viendo esto. ¿Qué piensas de que es mi cumpleaños? Mi cumpleaños. Papá. Papá. Bebe del padre. Ya. Uy, ¿qué pasó? Aquí les queríamos platicar. ¿Qué pasa? Se dejó bastante de descuento. Oh. ¿Súper? Con 50% de descuento. Adicionales de sueño. Oh. Ay. Amigos, andamos buscando el regalo del novio de esta señora. Papá. Y... Para Jorge y Dereo. Y... Ya andamos aquí... No se decide. La señora... Señorona. ¿Seño? Papá. Papá. Le falta decir el papá. Y... Pues ya, ahorita andamos en crisis porque... No sé si están haciendo sus bromitas. Ya tienen estos kilos de... Te dije que de ahí arriba. Te dije que de ahí arriba. Mi cara, mi cara. Amigos, estamos haciendo problemas, ok? Espérate. Te vas a caer. Mi cara. Me da. Ingeniera. Estamos aquí teniendo problemas con la decoración del lugar, del espacio, el tiempo y espacio. Ya se le volvió a caer el calabro. ¿Qué le diste el chelito? Los chiquititos, ¿no? Amigos, es hoy, es hoy. Hoy voy a festejar mis dulces 19, claro que sí. Es sábado, perdón que venga tan cargado y caminando aparte, ¿no? Pero ya estoy muy emocionado, listo para el baile, para matar la tusa, claro que sí. Y pues ya ahorita vamos a terminar de arreglar porque sí, llevo dos días. Ayer me ayudaron a poner la parte central de los adornos, pero todavía me falta. Que pues ya saben uno cómo es. Y ya saben cómo soy, para qué me festejan. Este... Entonces, pues ya voy para allá, voy a hacer todas y unas cosas. Y ay, estoy cansado esto. Pero espero que salga bien, ya estamos a unas cuantas horas. Bueno, vemos. Porque apenas son las 10 de la mañana. Y es hasta las 5, pero... Entonces, este... Pues ya ahorita los veo y grabo todo lo que estoy haciendo. Traemos una sorpresota, papá. Ay, papá. Es el vestuario, amigos, con el que voy a bailar al ratito. Y pues ya, estoy muy emocionado. En cano, amigos, el día de hoy nos encontramos en el pueblito Corregidora, donde hoy dan inicio las fiestas tradicionales del pueblito. Se deben los 284 minutos. Se deben los 2 de la mañana. Se deben los 2 de la mañana. No, pero ¿qué tienes que mover ahí? Sí. ¡Para volarte! Ahí tienes que ir. Agáchate. Ya. Vemos. Vemos. No, pues no, mi cielo. No, no. No, no, no. No, 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 no. Venga, vení. No, no, no. Venga. Llevan todo allá, perreo. Ya, muérdele. Muérdele. Venga. 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 Otra. 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 Eh. Eh. No quiero. Ya. Otra. Otra. Ya, vení. 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 Vas, vení. Várenlo, vení. ¡Jajajajajaja! Nada de que ya se alcanzó. ¡Ahhh! ¡Incerrado! 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 ¡Vamos! ¡Saluda Chema! . . . . . . . ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No ven y apúntanme a la cámara! ¡Eso! ¡Pero te vas a preguntar! ¡Aquí está para Camila! ¡Ayuda! ¡Aquí está mi licenciado! ¡No ven y apúntanme a la cámara! ¡No ven! ¡No ven! ¡Hola! ¡Les presento a Meli! ¡Ya fue yo! ¡Ven y ven todos los premios! ¡Remi! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué hechas! ¡Qué hechas! ¡Qué hechas! ¡Allá anda los rachos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Acá licenciado en Comuncia! ¡Mira su mano! ¡Presenciado también! ¡Mira su mano! 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 ¡Mira su mano!